Ocurrió en la localidad de Las Toninas, en calle 27 al 600. La policía encuentra a un hombre de 43 años que se habría quitado la vida mediante ahorcamiento, luego de discutir con su pareja. Sobravenida 1, la policía se acerca después de un llamado al 911 por una pelea familiar. Al llegar, encuentran a una mujer de 48 años con un corte en la cabeza, que durante una discusión con su hijo recibe un golpe con un bate de béisbol por parte de su propio hijo de 24 años. La mujer es llevada al hospital y el hijo fue detenido. Un joven menor de edad, oriundo de la localidad de General Lavalle, pasó varias horas en el calabozo, luego de que realizaran un allanamiento en su vivienda y encontraran una serie de elementos que habían sido denunciados como robados por un vecino. Las investigaciones permitieron saber que el joven no había sido el autor del hecho delictivo, pero de todas formas fue aprendido bajo el cargo de encubridor. Todo ocurrió a partir de una denuncia radicada por un docente de 36 años de la localidad de San Clemente, quien informó a la policía que había sido víctima de un robo en el cual le habían sustraído efectos personales. A través de las investigaciones llevadas a cabo, se pudo saber la identidad del autor del hecho y al mismo tiempo que los bienes personales del damnificado estarían en una vivienda de la localidad de General Lavalle. Con estos datos, el juez interviniente libró una orden de allanamiento, procediendo que fue llevado a cabo por los efectivos policiales de General Lavalle en una vivienda ubicada en Avenida San Martín al Mil, de dicha localidad. Allí, la policía logró incautar una tablet de 7 pulgadas marca Noblex, que luego fue reconocida por la víctima del robo. Como consecuencia de ello, el joven, de 17 años que vivía en la propiedad en la que se realizó el allanamiento, fue aprendido bajo el cargo de encubrimiento, pero poco después recuperó la libertad por ser menor de edad. La causa quedó bajo la intervención del juzgado número 3 de Dolores, a cargo del doctor Diego Torres.